Dice tú loco que tengo humor Todos los días yo siento más power Hago una cosa que tú no te sabes Te estoy jodiendo las dificultades Me siento en nivel de Dios Nadie jode mi mañana I feel like a bus Cada que me da la gana Estoy tranquilo, soy un tranqui masín Ahora les llena el ojo a ver también Los puntos ahora son de magazine En efectivo no cierro el deal Fa mi, fa mi perro y mi bici es mi beat Quiero comprar la cantona en Beverly Hills Yeah, bueno, algo así Guardo la droga del larguacil Siempre he sido loco, man, I'm still Siempre he dicho cosas por ahí What the fuck, snitches, bitch Dice tú loco que tengo humor Todos los días yo siento más power Hago una cosa que tú no te sabes Te estoy jodiendo las dificultades Yeah, bueno, algo así Subtitulado Gracias.